Dino de Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente, en pos del bautismo de Juan. El bautismo del Señor que es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo, porque amaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por el Juan en el río Jordán. Apenas salió del agua, vino a rasgarse los cielos, y el Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma, se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. El bautismo del Señor, podríamos decir que no está dentro de la etapa de la infancia de Jesús, pero hay algo más aquí. La voz, el agua a través de Juan el Bautista, el Espíritu Santo, la paloma y la voz. Tú eres mi Hijo amado. Tenemos dos nacimientos, tenemos el nacimiento biológico, nuestra fecha de cumpleaños, pero el bautismo también será una celebración del nacimiento espiritual. La pregunta es, nosotros celebramos los cumpleaños, y la pregunta es, también celebramos nuestro nacimiento espiritual, recordamos el día del bautismo. Puede haber fotos, puede haber el registro a partir del bautismo, pero espiritualmente sí estamos creciendo, porque muchos son bautizados, tienen padres y padrinos, pero, y sácate que dices, ¿qué pasó? El día en que papá y mamá y padrinos se comprometieron a educarlos en la fe, muy bien por ellos, porque se está viendo, pero muchos quedan pasados. ¿Dónde está ese compromiso que tiene la reflexión? ¿Dónde está nuestro compromiso? Porque a partir del bautismo, empezamos nuestra misión como cristianos, discípulos misioneros. Bendiciones. El Padre de los Cielos, gloria al Hijo salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor.